Debutó en 2019 Eliana y luego tuvo un impas sin pelear hasta 2022, año en que hizo 7 peleas. Ganadora de Carmen Bracci y Antonella Molina, ambas por puntos. También venció a Romina Melgar, que fue su último triunfo. Allí está sobre el ring, Eliana Oreckia, así la presenta Gastón Certe. Eliana Vanessa Oreckia, 3-9 derrotas, 2 empates, es de Sunchale, provincia de Santa Fe. Dio la balanza 53,735 años de edad, viene de perder en fallo mayoritario ante Guiar Altamirano el pasado 20 de mayo de este año en la escuela de boxeo Santos Zacarías, Rafael Calzada. Rincón Rojo, para la ex campeona del mundo de esta ciudad de Junín, la indiesita Anaí López. Ex campeona mundial de la categoría Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, ex campeona argentina y sudamericana de la misma categoría. Una incógnita, surge con la categoría de López. Fue campeona pesando siempre entre 49,5 kilos y 50,4 kilos. Hoy 52,4 kilos para ellas, un poco por encima del límite habitual en el cual solía destacarse. Tiene 20 victorias, 2 derrotas y un empate. Tiene su propia hinchada, las Indias. Solamente ganó una vez antes del límite. Debutó allá por el año 2015, ganándole por puntos en 4 a Yisir Sosa, en el Club General San Martín de la provincia de Junín también, perdón, de la ciudad de Junín. La última, el 25 de febrero de este año. Perdió por notado técnico en el octavo con Dina Donflum en Dinamarca. Decíamos, ex campeona argentina Mosca en 2006, en 2019 logró el título sudamericano y nuevamente el título argentino de la categoría. Y en el mismo año, también en 2019, ganó el título mundial Mosca de la Organización Mundial de Opción. Y ahora tenemos a Anahí López, la presentación a cargo de Gastón Jertín. Débora Anahí, la indiesita López, 20 victorias, 2 derrotas y un empate. Antes del límite para la chica de Junín. Todo listo en Junín. La presentación a cargo de Sergio Tata. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Club Ciclista Juninense de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Con el apoyo del gobierno de Junín, lugar de oportunidades, Arano Box y Disport 5 presentan Junín contra todos. En el ring la acción, abajo la reacción, esto es boxeo. El siguiente combate de la noche está previsto a 8 rounds. Será árbitro el señor Alejandro Grispo. Jurado compuesto por los señores Javier Geido, Raúl Rigo y Carlos Villegas. Fiscaliza el señor Maximiliano Dolce, designado por la Federación Argentina de Box. Serán 8 rounds y estas las protagonistas del combate. En el rincón azul, con un peso de 53,700 kilos. 5,3,700 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe. Eliana Orecha. Y en el rincón rojo, con un peso de 52,400 kilos, 5,2,400 de esta ciudad de Junín, la excampeora del mundo, Mosca, Anaí, la indiesita López. El árbitro será el señor Alejandro Grispo. Eliana Orecha. Guardián alto. Y Anaí López en el centro del ring. Comenzamos. Saludos en seis. Listas para el combate. Será a ocho asaltos. Recordamos, boxeo femenino. Dos minutos por uno de descanso. Y la expectativa de ver nuevamente a Anaí López. Segundo es afuera. Primer round. Campana y arranca el combate. Pelean a ocho. Eliana Orecha. Y Anaí López. De rojo López. De negro Orecha. Los primeros movimientos de ring. Intenta con el jab de izquierda Anaí. Trata de abrir la guardia Orecha. Busca con esa izquierda López. 23 combates para la ex campeona mundial. 14 para Orecha. Siempre competitiva la boxeadora nacida en Sunchales. En la provincia de Santa Fe. Bailotea López. Trata de buscar Orecha. Toca López con la izquierda. Se nota, ¿no? Leo, esto que vos venías mencionando del tema de la categoría. Se la ve más maciza a Anaí López. Y bueno, físicamente se nota de que no está en su categoría. Avanza Orecha. Tira arriba con todo. La boxeadora de Sunchales. Tata de trabajar en la larga distancia López. Por momentos, muy larga distancia. Como se veía recién, quedó completamente fuera cuando lanzó a la derecha. Toca López cortita con la izquierda. Buscaba Orecha. Llegaba López también. 10 segundos finales de esta primera vuelta. Desde Junín, provincia de Buenos Aires. En esta coproducción de Arano Box y This Poor Fight. Campana final del primero. 10-9 a favor de Anaí López. Un primer asalto donde, bueno, no hubo... ...manos, pero no ha sido un primer asalto explosivo ni mucho. ...caminado. ...caminado. ...de Fernando Cundia. ...de Fernando Cundia. ...de Fernando Cundia. 10-9 el primer asalto para López frente a Orequia. En esta primera vuelta. En Junín. Las indicaciones de Cuti Barrera. Las indicaciones también en el rincón de Orequia. Segundos afuera, segundo round. Y se viene el segundo round. En la pantalla de This Poor Fight. Arrancó el segundo. 10-9 la tarjeta de Gerke. Veremos si logra acortar la distancia a Orequia. 10-9 la primera vuelta fue para Anaí López. En un round muy parejo, muy disputado, con pocos lanzamientos, donde por pequeños detalles, se lo llevó la boxeadora local. ...mete abajo a Orequia. Trata de hacerse respetar la boxeadora de Sunchales. Tira arriba a López ahora. Se prenden en el cambio de golpes. La derecha muy contenida por parte de López. Mete buena izquierda ahora. Otra vez combina. En retroceso permanente. Caminando bien el rincón, como era su costumbre Anaí López. Saliendo de la zona de juego con mucha facilidad. Toca arriba con izquierda. Llega bien con derecha, llega bien con izquierda también. López ahora. Un poco irresoluta. Eliana Orequia. Ojos bien abiertos de la de Sunchales. Trata de enfocar. Le cuesta encontrar a una boxeadora movediza. Mete arriba López. Llegó bien con izquierda. 10 segundos finales. Se va el segundo round. Busca López con izquierda. La zona alta. Van al choque los dos. Campana. Final del segundo. 10-9. Otra vez a favor de Anaí. La indecita López. Que ha conectado los mejores golpes. Esas combinaciones largas que tiene. Orequia es una boxeadora que favorece el boxeo de López. Porque no se la encima. No la va a buscar con demencia. Y le permite a Anaí López esos buenos movimientos defensivos. Esos buenos movimientos técnicos que tiene de golpear y de salir. Por ahora un combate tranquilo para la ex campeona mundial. 20-18 a favor de Anaí López. Ventaja para Anaí López. La hemos visto un poco irresoluta Orequia en estos primeros rounds de Gastón. Sí, como no se termina de animar no a ir a conectarla. Tiene que ser un poco más agresiva Orequia si quiere tratar de conectar a un golpe. Segundo ya fuera. Las boxeadoras que más la han complicado Anaí López han sido esas boxeadoras que han tratado de pasarla por arriba. Si se queda en esa media de no atacar y de no ir a buscarla, la va a sufrir bastante la pelea. Estamos en el tercero. Pelea pactada 8-20-18 la tarjeta de Jerque para la victoria parcial de Anaí López. Vestida de rojo. Ante Eliana Orequia, vestida de negro. Esa es la distancia de López. La que más le conviene, la que le permite bailotear. La que le permite trabajar con libertad. No hay presión por parte de Orequia que también bailotea y se aleja de su rival como invitándola a venir. No sé si es el terreno que más le conviene a Orequia. Yo apostaría más por la presión, Gastón. Me parece que es lo que necesita boxeadoras como Tamara De Marco, Débora Vanessa Gómez, que han sido boxeadoras que le han ganado o que la han complicado a Anaí. Han buscado eso, pasarla por encima, complicarla. Mete el Shab ahora. Intenta desde lejos. No encuentra Orequia el camino para comprometer a una Anaí López lúcida esta noche con la lona caminando el ring con mucha solvencia pero también sabiendo que enfrente por ahora no tiene una boxeadora peligrosa. Metió abajo. Ahora toca con izquierda. Se le va encima Anaí López a Orequia. Últimos 10 segundos del tercero. Se va la vuelta, amigos. Bailotea López de Escapaldas a las cuerdas como toda la noche. Campana. Final del tercero. 10-9 para Anaí López en este tercer asalto. Un round que sigue mostrando ahora Anaí López mucho más incisiva con mucha libertad de movimiento. con un boxeo prolijo concentrada disfrutando de la pelea ante una Andrea Orequia que no encuentra el camino que trata de boxear a distancia que quizás equivoca la estrategia porque Anaí López es una boxeadora que ha sido complicada cuando la presionan, la persiguen, la golpean la sacan de su zona de confort. Segundo ya fue el cuarto round. Vamos a entrar a la cuarta vuelta desde Junín en esta producción de This for Fight y Ana Novox estamos en el cuarto asalto. 30 a 27 la tarjeta. Avanza Orequia. La espera López trabajando permanentemente con esa izquierda. una mano para mantener a distancia a su rival pero a Orequia le cuesta chicar le cuesta encontrar el camino para comprometer a López 28 años para López 35 para Orequia Llegó abajo bien ahora la boxeadora de Sunchales toca arriba Anaí López buscaba la zona baja trata de quitarle piernas a Orequia a Orequia mete bien la izquierda cuando avanzaba la peleadora de Sunchales no cierra el ring de ninguna manera Orequia es una persecución en línea recta no la baje no la baje la grada y es muy hábil para no entrar en ese en ese sector la indiecita boxeadora de Junín 22 segundos 20 segundos finales para la finalización del cuarto round estamos desde Junín atención con la cabeza 10 segundos para el final de la vuelta se va al cuarto toca arriba López va Orequia avanzando lentamente campana final del cuarto asalto 19 a favor de Anaí López 40 36 la pelea para la ex campeona mundial que da la sensación de que si no pasa nada raro va a terminar logrando una sólida victoria porque Orequia no termina de animarse a faltarle el respeto a salir a buscar a su rival y de esta manera López es asalto es asalto un poco más la pena mundial un poco más subo tenemos la tarjeta de Gastón Gerke 19 para Anaí López 40 36 se ha llevado todos los rounds de la primera mitad la junirense y como decíamos le está resultando bastante sencillo por una cuestión lógica está en su zona de confort en su en el lugar donde más le conviene y en el boxeo que más le conviene estamos en el quinto por la pantalla de Dispor Fight busca López la zona blanda avanza Orequia bien abroquelada bien escondida atrás de esa guardia la traba López conectan ahí un gancho cuando la trababa Orequia muy fuera de distancia la boxeadora de Sunchales no acorta la distancia con las piernas sino intenta directamente con las manos no llega no le ensucia la pelea López no la complica y por ahora Gastón es un trámite para para López combina arriba la indiesita de Sunchales perdón de Junín estamos en el último minuto del quinto es un monólogo de López entrada y salida permanente con la izquierda va Orequia arriba mete una buena derecha Orequia queda pestañeando Anaí López uno de los pocos golpes certeros de la boxeadora de Sunchales no la bajes no la bajes no la bajes mete arriba y mete abajo Orequia suelta suelta se la saca encima López con la izquierda 24 segundos para el final de la vuelta se va el quinto asalto amigos en la pantalla de Dispor Fight 13 segundos finales últimos 10 rebota contra las cuerdas contra las cuerdas Anaí López mete con toda arriba campana final del quinto y otro round para López 19 para ella en un trámite muy favorable para la boxeadora de Junín se siente cómoda con el trámite de la pelea ahí vemos ahí vemos algunas escenas del quinto asalto de lo mejorcito hay una derecha potente por parte de Orequia de las pocas manos de la boxeadora de Sunchales que han llegado a destino esa derecha pero no le alcanzó para llevarse la vuelta ha dominado territorialmente psicológicamente la vuelta Anaí López y se está llevando el combate 50 a 45 con ventaja claras y contundentes campana y arranca el sexto estamos desde Junín en la provincia de Buenos Aires avanza Orequia trata de que no sea tan fácil para la indecita llegaba con la derecha Orequia toca arriba López con izquierda ahora busca combinar abajo se tiene que animar Orequia tiene que ensuciar un poco la pelea tratar de buscar su combate la toca arriba a López ahora con izquierda llega también lindecita con el jab trata de que trata de abrir la guardia la pelea en todo momento se sabía que iba a llegar a las tarjetas y va a llegar a las tarjetas porque no hay knockouts entre ambas boxeadoras en 37 peleas que sumamos entre ambas hay un solo knockout y fue a favor de la indecita López chocaron la cabeza parece que no 47 segundos finales de una pelea pactada 8 saltos estamos en el sexto encima Orequia sale López a los costados bajamos con la cabeza arriba llegó bien con la izquierda ya va ahora va Orequia tratando de combinar buena combinación por parte de López 20 segundos finales llegó bien López ahora también con la izquierda alto no la va ahora sí boxe el árbitro que da la orden para continuar va Orequia ahora llega López con la izquierda dando pequeños saltitos trata de combinar 10 segundos finales para el final del sexto se prenden en el cambio de golpes campana final del sexto round 9 otra vez a favor de Débora Anahí la indecida de vuelta animarse de tratar de salir a buscar pero quedarse con un solo golpe 10-9 otra vez a favor de Anahí López que está haciendo una pelea sin brillar pero ganando cada salto claramente no es una pelea que brille por su boxeo pero sí y está claro que Anahí López es superior a Orequia si la lleva a su terreno ¿no Gastón? si la lleva a su terreno y Orequia le da la posibilidad a Anahí López de lucirse ¿no? de pegar y de salir de no prenderse en el infighting que es lo que mal hemos visto a Anahí López complicarse en otras peleas con funcionarias que salen verticalmente a buscarla y en esa lucha o en ese forcejeo terminan cosechando golpes que le dan hacia su favor la pelea pero aquí está todo dado para la ex campeona mundial 60-54 la tarjeta y arrancó el séptimo cada round es un calco del anterior la continuación del round anterior llega bien ahora López tira arriba con la izquierda busca Orequia ahí tendría que hacer el pasito a la derecha para cerrarle el camino se escapa López el error de Orequia Gastón es la persecución en línea recta ¿no? sí y casi sin lanzar manos solamente cuando llega a esa posición de tiro lanza una mano y le da la posibilidad por velocidad a Anahí López de meter tres o cuatro golpes y dar un paso hacia el costado es una pelea que se vuelve muy monótona no le achica el ring en ningún momento Orequia a López le permite amplia libertad de movimientos bueno en los gritos del rincón de Orequia es vinimos a boxear ¿no? le piden más actividad a Orequia trata de zafarse bailotea a López de espaldas a la soga toca Orequia ahora con derecha falla ahí López toca bien Orequia 23 segundos para el final de la vuelta llega bien Orequia con izquierda 15 segundos estamos en el séptimo pelea pactada 8 va a culminar va a culminar la vuelta la toca bien López con izquierda campana final de séptimo 10-9 10-9 otra vez a favor de Anaí López 70-63 es difícil no ser reiterativo con los conceptos ¿no? de este combate Orequia le ofrece muchas libertades a Anaí López para boxear si Anaí López tuviera una mano quizás de mayor poder quizás esta pelea se podría haber definido antes del límite pero bueno la realidad marca de que en cada golpe Anaí suma a su tarjeta y que seguramente va a terminar salvo que pase algo muy raro va a terminar quedándose con este combate sin ningún tipo de inconvenientes en lo que será una pelea para su regreso y obviamente esperaremos en su futuro como se encuadra la categoría Super Mosca pero es un combate que no termina obviamente de explotar monótono voy a discrepar con el comentarista en este round la vi ganar orequia pero el responsable de la tarjeta es usted segundo se afuera octavo y último round ¿sabés qué pasó también Leo? me parece a mí se relajó tanto a Anaí que le conectaron a algún golpe sobre todo ese recto de izquierda y después le voy a encomendar algo para el programa de radio que tiene usted cerca del ring que cuando haga un reportaje a alguna boxeadora le pregunte la relación del boxeo y el maquillaje ¿cómo se llevan? no, no, no ¿cómo se llevan? ¿cómo se llevan? porque Anaí López está maquillada ahora eso no se corre no le entran los ojos no le molesta si orequia la golpea en el ojo y no sé a mí me da la sensación como que es algo externo una pintura y que si se mete en el ojo puede causar algún tipo de molestia bueno lo vamos a tener en cuenta para una próxima nota y de paso le mandamos un abrazo grande al capitán Fernández que seguramente nos está escuchando y a Sergio Pepe también un abrazo enorme siempre gran amigo un abrazo gigante para él estamos en el octavo round llegó bien López Traba Borecchia la separa el árbitro el señor Alejandro Grispo la persigue Orecchia ahora intenta y busca la boxeadora de Sunchales sobre las cuerdas López la sonrisa de Anaí López es de disfrutar este combate me parece que es la pelea que ella quería una pelea para ganar sin sobresaltos quizás esté volviendo también de donde nunca se tendría que haber ido si también también me parece que pelear en su casa también es un punto a favor el avance de Orecchia el bailoteo de López toca con izquierda es un buen punto de partida a partir de aquí seguramente la exigencia va a ser mucho más grande y quién te dice no verla alguna vez con Carlos Merino ¿no? ¡uh! que peleón sería campana final del combate pelearon a 8 de Anaí López Eliana Vanessa Orecchia comentario y tarjeta final de Gastón Jérgio 19 a favor de Anaí la tarjeta a favor de Orecchia pero la realidad marca que fue una pelea monótona con un boxeo de Orecchia que no le alcanzó para poder complicar a la ex campeona mundial y que favoreció ese juego de piernas ese boxeo estilista de combinaciones de Anaí la categoría Super Mosca hoy lo dijimos en la transmisión quizás está excedida del límite de la categoría pero bueno ese será su principal objetivo 80-72 la tarjeta de 10 por 5 a favor de Débora Anaí y de Cita López ahí está Anaí López saludando a su público en Junín también lo hace Eliana Orecchia saludando también respetuosamente a la gente que se acercó al club ciclista juninense para disfrutar de este combate tarjeta limpia de Gastón Jerque 80-72 para la indiecita a quienes están quitando las vendas está Cuti Barrera en su rincón está el árbitro Alejandro Grispo están ambas boxeadoras dieron un buen espectáculo y quien está subiendo al ring es nada más y nada menos que el anunciador Sergio Tata con el fallo oficial del combate Sergio te escuchamos fallo oficial de los señores jueces esta es una decisión unánime tarjeta del señor Bejeido 78-74 tarjeta del señor Rigo 77-75 tarjeta del señor Villegas 78-74 todas favorables a la ganadora por puntos en decisión unánime de Tejunín la indiecita Anaí López victoria en fallo unánime de Anaí López en ocho asaltos sobre Eliana Orejia 78-74